Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y hoy tenemos un invitado más que especial, una incógnita, porque no sé absolutamente nada de José María y va a venir aquí al canal a contarnos a qué se dedica y qué hace. Buenas tardes José María, ¿qué tal? Muy buenas Rodrigo, pues la verdad que te iba a decir que muy bien, pero estoy reventado. ¿Y eso? Mala noche, mala vale, vale. Pero bueno, la verdad que bastante contento, muy contento de estar aquí contigo y con tu audiencia. Vale, vale, pues ahora nos vas a contar un poco a lo que te dedicas y viene súper bien. Mi gran primera pregunta que siempre hago a todos mis invitados. ¿Quién es José María? ¿Vale? Pero sobre todo, ¿de dónde viene o cuáles fueron sus inicios? Pues a ver, la verdad que creo que la respuesta la pueden tener mis padres y mis amigos, porque siempre han dicho que soy un culo inquieto, que no paro. Vale. Y yo creo que tienes razón. Y es que yo soy de Murcia, ¿vale? Y ahora mismo estoy viviendo en Noruega, en el círculo por el ártico. Muy bien. Con Papá Noel de vecino, ¿sabes? Como aquel que dice. Así que yo creo que sí. O sea, creo que la mejor definición sería el culo inquieto. Culo inquieto. Muy bien, pero y ya, claro, cuéntanos a qué te dedicas y qué es lo que haces exactamente ahora y así retomamos de tu culo inquieto, porque de Murcia a Noruega tienes que tener fresquico. Sí, además de que ahí hace calor. A ver, me de la tierra del calor. Sí, 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 sí. Pues yo ahora me dedico a dar servicios de ingeniería de datos. Vale. Vale. Luego ya, si quieres, entramos algo más en detalle. Sí, sí, sí. De eso no tengo ni idea y, guau, me encanta. Me encanta porque ahora con todo la ahí hay movida, seguro que será una revolución. Pero cuenta, cuenta. Y, no, yo estudié en Murcia, me crié en Murcia. Estudié ingeniería informática. Vale. Y de ahí salté, terminé la carrera, me fui a Madrid. Estuve un año, año, año y medio o así. Luego me fui a Barcelona. Estuve otros dos años o así. Y luego me vine para acá. Vale. Y aquí en Noruega llevo, pues, un año y medio o casi dos años. Vale. O sea, que lo de un culo inquieto es verdad. Y en este año y medio o casi dos años que llevamos en Noruega, pues, hemos estado en cinco sitios, creo, viviendo. Pero en el mismo Noruega. Sí, dentro de Noruega es muy grande. Hemos estado viviendo en, creo que esta es la quinta localización. Iba a decir ciudad, pero esta es la única, la primera ciudad como tal. Vale. O sea, que tú, claro, evidentemente, totalmente en remoto. Totalmente en remoto. Claro. Eso es ahí un poco lo que... Ahora sí. Ahora sí. Y, de hecho, durante mi, durante mi primera etapa, tanto en Madrid como en Barcelona, me di cuenta de que, de que a mí el mundo físico o el sistema laboral que hay actualmente, por lo menos en España, no cuadraba conmigo. Vale. Bueno, pues, entonces, vamos a retomar, entonces, cuando eras instituto y eras un torbellino, así de culo inquieto. ¿Qué te da por hacer informática o ingeniería de datos que estás haciendo ahora? ¿Qué te lleva a querer hacer eso? ¿En qué momento dices, esto es lo mío? Hay un momento. Lo de ingeniería de datos viene desde hace no mucho, he de decirlo. Sí que tuve la inquietud durante la universidad, pero lo que me decidió empezar a estudiar ingeniería informática fue un vídeo que vi, no me acuerdo ni dónde, que te veías una persona tetrapléjica delante de una pantalla y con los ojos, porque tenía una cámara y con los ojos, o sea, la cámara detectaba sus ojos y era capaz de mover el ratón. Vale. O ya con el, o sea, guiñaba el ojo derecho, clicaba el botón derecho y todo este tipo de historias. Hablaba y se abría y fue como en plan, hostia puta, yo quiero hacer esto. O por lo menos formar, o por lo menos formar parte de algo así. Vale, vale, vale. Pero y una cosa, te lo digo totalmente, ¿es lo mismo ingeniería informática que la informática pura y dura que se conoce o es diferente? A ver, depende de cómo quieras, la informática es muy global. Vale. Y la ingeniería informática también. Claro, es que, claro, yo siempre he escuchado, soy informático, soy programador, pero ingeniería informática, ¿es como un escalón más o como algo? Yo creo que está por encima. Yo como lo veo, por ejemplo, es, si es ingeniero informático, puedes saber de todo. En la carrera te explican de todo, tanto de hardware, como de software, como de programación, como de redes, como de seguridad, como de todo. Es como, por decirlo así, el... La superior de informática. La superior, sí. Y luego ya te puedes ir especializando. Vale. Y entonces tú te especializaste. Sí. Yo me especializé la parte de, de hecho, de la parte de computación, o la mención de computación, que es más enfocada en parte de inteligencia artificial y procesamiento de datos. Vale. Y lo que pasa es que me especializé ahí y luego pasé a trabajar como analista de datos en mi primer trabajo en Madrid. Luego pasé a desarrollador. De ahí escalé a mi ingeniero de software. Y luego ya me vine aquí a Noruega, que cambié totalmente de empresa y ahora mismo trabajo con empresas, con una empresa en la que le gestiono toda la parte del software y gestión de datos. Y además estoy ofreciendo mis servicios como analista, como ingeniero de datos. Como ingeniero de datos. Vale, pues me gustaría que me contaras un poco qué es todo eso. Porque, claro, datos, siempre la gente habla de que es importantísimo medir, tener datos, analizar datos. Entonces, ¿en qué puedes decir tú si sin datos no hay nada o cómo son los avances de antes y cómo es ahora? Un poco expliques todo lo que son la ingeniería de datos para ti. Vale. Yo creo que se puede llegar a entender mejor si sabemos qué es lo que es un dato y qué es la diferencia entre dato, información y conocimiento. Genial. Vale, pues, no, no. Lo digo básicamente porque sin entender eso, habla la gente de lo que dices, habla de datos, datos, datos. Y claro, ¿pero qué es? O información, sin los datos no somos nada. Cosas así. Pero primero que yo creo que se entendería mejor si explicamos qué es un dato. Pues explícalo porque me interesa muchísimo. Y un dato no es más que algo objetivo. Hoy es martes 10 de octubre. Eso es un dato. Vale. ¿Vale? Llueve. Y todo ese tipo de cosas es un dato. Perfecto. Nosotros ahora estamos hablando también, es un dato, es un hecho real, es objetivo. ¿Vale? Entonces, un dato por sí solo no vale nada, en cierta manera. Cuando lo combinas con varios datos, entonces obtienes información. Vale. ¿Vale? Y la información es hoy, martes, martes 10 de octubre, Rodrigo y José María están hablando. Vale. Eso ya es información. Vale. Y el conocimiento va a lo que se nos va a quedar a nosotros dos y a la audiencia que nos escuche después de estar hablando, después de escuchar esta conversación. Vale. Entonces, con tu experiencia, con lo que sabes y con la información que has escuchado, que has leído, que lo que sea en este caso escuchado, vas a generar patrones de conocimiento. Vas a quedarte con esa, bueno, no sé, con esa parte de información que te viene bien y que puedes llegar a utilizar. Pero ya es tu conocimiento. Vale. Vale. ¿Y los datos y la información puede pasar de ser objetivo a totalmente subjetivo? Dependiendo de si yo tengo el dato y esa información no la tienes tú. Yo creo que la objetividad se la puede dar quien lo analiza. O sea, realmente esa información puede ser objetiva, pero también puede ser subjetiva. Claro, a eso me refiero que con un mismo dato e información tú puedes ver un conocimiento o una opinión y yo otra, ¿no? Efectivamente. Pero al fin y al cabo el dato es el mismo y la información debería de ser casi la misma también. Claro. Depende de con qué lo relacione. Vale. Con qué otros datos lo relacione. Claro. Vale. Entonces, en tu trabajo es un poco como cruzar datos e información y darle objetividad. Claro. Aquí entra, hay como tres capas, ¿vale? Hay tres procesos, por decirlo así. Dentro de la ingeniería de datos está en la parte, como hay tres roles, son las tres capas, yo lo he llamado, pero son tres roles que está el ingeniero de datos, el analista de datos y el científico de datos. ¡Ostras! Y ahora como bla, ¡pum! Claro, claro. Como este tema no sé nada, todo lo que me cuentes y a la audiencia aquí en el canal, súper guay, porque es verdad que todo el mundo siempre, hay que medir, hay que tener datos y lo da. Y claro, pero esta información que acabas de dar aporta mucho más. Entonces, esos tres roles, cada uno, ¿cuál es su función? Vale. Partiendo de la base, el ingeniero de datos es el que se encarga de localizar dónde se producen los datos, ¿vale? ¿Dónde están? Pues los datos son hechos y dónde están los datos. Saber dónde están, recolectarlos o cogerlos, meterlos en el sistema. Sí. Y pues un conjunto de procesos o procesamiento de datos para que los datos estén disponibles para el analista de datos y para el científico de datos. Vale. Y para el resto de la organización o para quien sea. Y después, o sea, ¿de ti pasa al científico o al analista? Son dos vertientes. O sea, al fin y al cabo, por decirlo así, el ingeniero de datos es el que prepara los datos, el que da visibilidad a los datos. Y luego está, por una parte, el analista de datos, que es el que se encarga de, vale, yo tengo estos datos, voy a analizar, voy a intentar encontrar patrones o voy a intentar encontrar tendencias o cualquier otra cosa. Y luego el científico de datos, incluso con la misma información, con los mismos datos, lo que puede hacer son, o sea, funciones, máquinas de inteligencia artificial, máquinas de aprendizaje automático, predicciones y todo este tipo de cosas. Entonces, por decirlo así, está el ingeniero de datos que es el que coge toda la información y la procesa de la manera que estén disponibles los datos para el analista y el científico de datos. Y luego ya el científico de datos y el analista de datos son los que realmente explotan esos datos para obtener información y generar conocimiento. Vale. ¿Y tú sabes analizar datos o simplemente los sabes buscar? No soy muy especialista en ello. Vale. La verdad. Al fin y al cabo, no del todo. O sea, no te diría, no sé, o tampoco te diría que soy un experto. Claro. No, no, claro. Y entonces, cuéntanos un poco cómo buscas los datos o dónde o qué sistemas, herramientas o cómo y también cómo se hacía antes y a lo mejor cómo se hace ahora. Porque claro, para mí esto es un universo paralelo. Para mí esto es ciencia ficción. ¿Para qué te voy a engañar? Para mí esto es ciencia ficción. Entonces, me mola ver a ver dónde lo buscas. Porque yo, ahora mismo, yo creo que yo y la audiencia estamos imaginándonos ahí que tú estás en matriz, ahí, y te van bajando así cosas verdes y vas haciendo esto para acá, esto para allá, esto para acá. Pues más o menos. Claro, por eso lo digo. A ver, depende. Sobre todo depende del negocio. ¿Vale? Si estás enfocado, normalmente esto se suele enfocar a empresas. Entonces, cada empresa tiene su fuente de datos. Ya sea, pues no sé, lo primero que se me ocurre es el de la telefonía móvil. No sé qué es lo primero que se me ocurre. Por lo tanto, te viene de la cobertura, de todo el sistema que gestiona la triangulación GPS y todo este tipo de historias. O sea, llamadas y todo. Entonces, para poder ofrecer un servicio, un producto, las empresas tienen que tener algo, información. O sea, y ese algo normalmente genera datos. Vale. Algo que se me viene ahora a la cabeza es lo típico de cuando accedes a una página, no sé, en Google, ya no sé si lo pones. Pero cuando accedías a Google, te ponían última visita y te ponían la última vez que te habías conectado. Vale. Vale. Ese tipo de cosas las tienen. Vale. Bueno, eso son las cookies, ¿no? Pues eso es otra historia. Ah, no tiene nada que ver. O sea, se puede hacer. O sea, puede ser que las cookies es una manera de almacenar datos y compartirlas entre distintos servidores. Pero bueno, eso es otro mundo. Vale, vale, vale. Claro, como no sé nada, yo pregunto. Pero ahí, por ejemplo, en ese caso, con el tema de las cookies, ya sabes dónde están los datos. Ahí está, en una cookie está el dato. Vale. Y entonces tú te encargas de buscar los datos. ¿Y dónde los buscas? Aparte, o sea, tú día a día dices, venga, tú te metes en tu ordenador y, bueno, venga, voy a buscar datos. ¿De dónde los buscas? No, tanto, no, no, porque depende del, o sea, no es que los busque como tal o me ponga a buscar, ¿dónde están los datos? No, o sea, si una empresa, por ejemplo, tiene un producto o un servicio en el que, como Google, te conectas y tienes sus propios servidores, ¿vale? Ahí está, o sea, el propio servidor, el propio software genera datos. Vale. Vale, ahí están. Otra cosa es que se utilicen. Eso es otra. Muchas empresas no son conscientes de la cantidad de datos que tienen y que generan. ¿No son conscientes? Algunas no. La gran mayoría. Yo creo que, por ejemplo, un software emite datos, sobre todo, de, o sea, de logueo, que no sé cómo traducir, de... ¿De rastreo? No, o sea, al fin y al cabo de lo que va haciendo. Vale. Vale, de lo que va haciendo de sí, por decirlo así, de rastreo. Entonces, ahí está generando datos. Vale. Una vez que tú tienes esos datos localizados, ahora lo que... Una de las partes es, vale, esos datos están localizados, perfecto, ahora sirven para lo que se necesita o para lo que se quiere hacer. Eso es muy importante, porque mucha gente es como plan, sí, yo quiero datos, yo lo cojo todo, vamos a almacenar datos por almacenar. Y acaban teniendo bases de datos enormes, van a... Porque no tienen sentido. No, bueno, y más que nada, habiéndolo dicho tú, puedes tener un montón de datos y tener datos, pero si luego no tienes un analista de datos y un científico de datos, no vas a ningún lado. Exacto, exacto. A lo mejor puede ser que no es necesario, o sea... No es necesario tampoco tener ni un científico de datos ni un analista. Simplemente a lo mejor con mostrar los datos tal como son, sirve. Claro. Vale, montar es típico este panel con grafiquitas y demás, eso sirve. Claro. No necesitan, o sea, normalmente esas grafiquitas las suelen hacer los analistas de datos, porque son los especialistas en ello. Pero a lo mejor simplemente no quieren ver eso, sino simplemente los valores reales, en tiempo real. Ya, vale, vale, vale. Y ya está. Y una cosa, ¿una de las mayores fuentes de datos es el móvil? Sí. O sea, el móvil físico, o sea, mi móvil. Yo te pongo el ejemplo, que siempre todo el mundo dice, no, los móviles no se escuchan. No se escuchan, porque yo el otro día estuve en Madrid. Yo el otro día estuve en Madrid y me paré. Supongo que, no sé por qué, nunca llevo lo de la localización encendió, pero me estuve un minuto viendo un escaparate de una hamburguesería, ¿vale? Que tenía un premio a la mejor hamburguesa en el 2022 o algo así, a nivel europeo o mundial. Y dije, ostras, y demás y tal. Muy bien, seguimos andando tal. O sea, ayer me abro TikTok y el primer anuncio que me viene de vídeo, de la hamburguesería, que dije, yo me quedé diciendo, bueno, si no nos escuchan, o sea, por la geolocalización y demás, ya dije, yo digo, vamos, ya han visto que estaba de aquí y pum. Y claro, me quedé un poco diciendo, me cago en la leche. Que luego estamos todos súper preocupados con la ley de protección de datos y demás. Que nos tienen totalmente cogidos. A ver, ahí, yo el otro día leí que no es tanto el hecho de que nos escuchen. Había una teoría que, bueno, no me parecía mal. Que decía que no es por el hecho de que nos escuchen, sino por la, no sé si en memoria selectiva o algo así. Que es que si tú te compras un coche rojo, vas a empezar a ver coches rojos por todos lados. Bueno, eso sí, eso sí, claro. Hablaban sobre eso, sobre, oye, los móviles no nos escuchan, simplemente tienen como que la memoria más selectiva, no es que no sé si se llama así. Pero es eso, o sea, no es que directamente te estén escuchando. Que yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con que... O sea, yo estoy de acuerdo con que sí, porque al fin y al cabo el aparatito este está para eso. O sea, como tal, si nos ponemos a pensarlo, como tal no sirve para nada. ¿Vale? Como tal no sirve para nada siempre... O sea, ¿por qué te rastrean a ti? ¿Por qué te escuchan a ti? Bueno, a nosotros en general, y en concreto. Porque hay un software, hay un programita que lo hace. Claro. ¿Vale? Entonces ese programita, pues está, otra vez, recabando datos. Entonces recaba datos, los envía a donde tenga que enviarlo, y ya se encargará a alguien de procesarlo de la manera en la que se tenga que procesar. Claro. Yo es que me acuerdo que hace un montón de tiempo ya sí que escuchaba que utilizaban mucho lo de la localización a lo mejor en centros comerciales, ¿no? Y tú llegas ahí y te paras en el escaparate de X tienda y ellos tienen ahí como el análisis de que tú te has parado en, por ejemplo, el lado derecho de ese escaparate. Y como que entonces ya ellos analizan que si ven a lo largo del día 100 personas se pagan en ese escaparate, si 70 se pagan en el lado derecho, pues todo lo que quieren vender y todo lo que quieren sacar antes de esto lo ponen en el lado derecho específicamente en ese sitio porque por la geolocalización de la gente ya han visto que la tendencia es a la derecha o a la izquierda o en el centro. ¿Eso es así? Sí, ahí entran muchas tecnologías en juego, ya no solo la geolocalización del móvil, depende también de cómo esté establecido el centro comercial. Puede ser que tengan sistemas dentro del centro comercial, por ejemplo, el Wi-Fi también es capaz de saber dónde está, el Bluetooth también. Entonces, el Bluetooth y el Wi-Fi lo que están diciendo es, oye, estoy aquí. Claro. O sea, continuamente la gente va siempre con el Wi-Fi activado, con el Bluetooth activado. Da igual que esté en casa o que no. Y ahí están diciendo, oye, estoy aquí. Ahí tienes un dispositivo diciendo continuamente, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Y ahí me ha parecido muy interesante lo que has dicho porque has hecho un proceso desde el dato al conocimiento. ¿Vale? Tal cual. Y es, vale, si yo como dato yo veo que una persona, bueno, ya no es una persona, o sea, un dispositivo, o sea, creen en la parte derecha, o sea, en una geolocalización. ¿Vale? ¿Vale? Eso es un dato. Ahora, conocimiento, esas informaciones, ¿vale? Ese dato, por ejemplo, corresponde, esa geolocalización corresponde al parte derecha del establecimiento. Ahora, con toda esa información, ahora saca la conclusión de que el 70% se parten en la parte derecha, que corresponde, no sé, casualmente, con que en ese momento había una promoción, o vete tú a saber. Claro. Vale, vale, vale. Claro, es que supongo que ahora, claro, todo esto de ingeniería de datos es lo que dices tú. Si acumulas, acumulas, pero luego le vas dando sentido, depende de qué empresas tienen mucho poder, ¿no? Y hablo de empresas Google, Amazon, ¿no? Las típicas que conocemos que nos tienen todo el tiempo localizados en dos clics, que saben nuestros consumos, nuestras tendencias y demás, y todo eso es a través de los datos. Efectivamente. Además, yo soy de los que opinan, porque ahí no lo podremos llevar a saber, no soy experto tampoco en eso, de que no es que nos tienen localizados de manera de que yo, José María, que vivo en Noruega, aunque eso ya lo saben, pero no yo, José María en concreto, o tú, Rodrigo en concreto, sino tienen a una persona, un hombre entre 30, 40, 20, 50 años, lo que sea, un rango de la que ellos decida, y la ubicación porque la tienen. Claro. Más o menos. O sea, entonces, los datos se tienden a anonimizar, justamente por el tema de la protección de datos y todo este tipo. Ya te digo, no soy experto en eso, pero más que enfocado a eres tú, yo creo que está más enfocado a este dispositivo. Bueno, porque este dispositivo sí que dice quién es. Bueno, lo que será, o también a una IP. También. ¿No? Porque dentro de una IP. Exacto. Al fin y al cabo, una IP es una dirección, es un dato concreto que identifica algo. Es un identificador. El móvil, por ejemplo, tiene su propio identificador, creo que se llama Mac, que es el propio identificador del dispositivo. Cualquiera, vaya. Yo creo que es más el hecho de que no nos están investigando directamente a nosotros, pero sí a nuestro dispositivo. Está directamente relacionado porque vamos pegados a ello. Pero si yo mi móvil, por ejemplo, te lo doy a ti, va a cambiar probablemente el uso. Claro. Te van a empezar a sacar cosas a ti, porque tú vas a estar empezando a ver cosas que te interesan a ti, que no tienen nada que ver con las mías. Claro. Y a lo mejor puede ser que incluso te salgan cosas relacionadas conmigo, porque todavía tienen información mía. Entonces, es un poco, bueno. No, a mí me gustaría saber cómo es un poco tu día a día, en tu trabajo. Claro. Sí, porque nos hemos ido por otro lado. Una vez que tienes localizados los datos, ¿vale? Y sabiendo que son datos que queremos identificar, o sea, que tienen relativamente valor, que sirven para lo que nosotros queremos o para lo que la empresa quiere, entonces se realizan los distintos procesos, ¿vale? Desde limpieza de datos, por ejemplo, esto, o sea, es qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve. Ver si los datos que llegan son válidos o no, porque te pueden llegar datos, pero no ser del formato que tú esperas, o puede ser simplemente que hayan errores. ¿Qué más? Entonces, transformarlos en cierta manera, porque a lo mejor los datos vienen muy en bruto y así no tiene mucho sentido, entonces se pueden llegar a agrupar en cierta manera. Y, al fin y al cabo, esos son como procesos, o sea, como, no procesos, como pasos dentro de una cadena. Tienes ahí como un protocolo de actuación. Sí, sí. Al fin y al cabo, sí, es como, es que nunca me sale la palabra en español, pipeline, en inglés, que es como un flujo, una cadena. Vale, entonces tú tienes un flujo que va pasando de un estado a otro, hasta que al final llega a los datos válidos para la gente que necesite, ya sea el analista, ya sea el científico, o incluso ya sea otro software que simplemente también los procese o los explote o lo que sea. Entonces, de manera general, el día a día en sí es controlar que todo vaya bien, ¿vale? Y cómo, o sea, no sé cómo preguntarlo, ¿de qué manera garantizas tu objetividad a la hora de filtrar y limpiar datos y este vale y este no vale? Eso lo decide el negocio. Yo, o sea, yo como tal no, a no ser que sea muy claro, yo no soy quien, o a no ser que tenga mucha experiencia en el sector en concreto. Vale. O de dónde vienen los datos de manera muy concreta, como plan, mira, esto no. Vale. Normalmente, quien te lo suele decir, o sea, quien debe decirlo es el que conoce el negocio. Vale. También es un poco una mezcla de todo, o sea, es, yo recojo la información del negocio, estudio muy bien el negocio, porque sin entender el negocio y entender el objetivo real de qué es lo que se necesita y qué es lo que se quiere conseguir, cuesta mucho hacer ese tipo de procesamiento, de limpieza, de validación y demás. Y además puede ser que incluso no tenga ni sentido, porque que yo haga una limpieza basándome en mi, no sé, en lo que yo pueda llegar a opinar del sector. Yo sé, es que a lo mejor no. Vale. También puede ser que lo unas con muchas partes, que son como las pipelines, el flujo, pueden ser distintos. Se puede tener un flujo para una cosa, puede tener otro flujo para otra cosa, y luego un flujo que combina esos dos flujos. O sea, se puede liar la de Dios ahí. Y una pregunta, ¿te puedes especializar en datos de ciertos sectores o nichos? O sea, tú, por ejemplo, me dices, yo soy experto en el sector inmobiliario. Voy a poner un ejemplo. Sí, yo creo que sí. Si controlas muy bien el sector y sabes dónde están los datos, yo creo que puedes llegar a especializarte. Claro, porque más... Pero... Sí, perdona, perdona. Realmente, bajo mi punto de vista, no sé si tiene sentido. Claro, es que aún no nos has contado de dónde sacan los datos. Es que, bueno, sí, depende. Claro, por ejemplo. Venga, claro, es que como tampoco has dicho a qué empresa trabajas, porque igual no se puede decir. Mira, por ejemplo, un sensor. Lo primero que se me viene a la cabeza, un sensor de temperatura. Sí. ¿Vale? Eso es un dato. O sea, un sensor de temperatura está dando datos, pues, si tú, el llamado IoT, el Internet de las cosas. Sí. Ahí tienes un sensor emitiendo datos. Vale. Un generador. Estoy pensando ahora. Un generador de electricidad. El nivel de, no sé, la entrada-salida que tenga. Una batería, la capacidad que tenga. La posibilidad de... O la capacidad... ¿Cómo se llama esto? No sé si la capacidad que tiene, el flujo de descarga, no sé si se llama así, el flujo de carga. Todos esos datos son. Entonces, ahí obtienen los datos. En el mundo real, Twitter, por ejemplo. Google, Facebook, Instagram. Todo este tipo de plataformas permiten no tener esos datos. Tú puedes pedirle a Twitter, por ejemplo, que te dé el feed de Twitter en código. Vale. Y te dan la lista que ves normalmente en Twitter, que lo ves bonito. Pues esos datos, en vez de en bonito, pues están en texto plano como si fueran Matrix. Claro. Ahí es donde están. A ver, más ejemplos. Lo que he mencionado antes, el registro de los servidores de procesamiento. O sea, ¿cómo se llama? El software de mí, ya no solo la información que puede almacenar el software, sino el... Pues esta persona, o sea, ha habido un logueo. Se ha borrado un usuario. Se ha evitado un usuario, por ejemplo. Todo ese tipo de información, o sea, todo ese tipo de datos. Ahí es donde lo puedes obtener. No sé si... Sí, sí. No sé si se aplica, si se entendió. Sí, sí, sí. Sí, claro, claro. Vamos, yo lo entendí. Supongo que los que vean esto también. Y entonces, tú también has dicho que te ofreces tus servicios como fila de asesoría. De asesoría o de incluso implementación también. Implementación de qué. De cómo... De cómo... De todo el proceso. O sea, de toda la canalización esta que hemos comentado. Desde consultoría de, oye, tengo esto, dime cómo lo puedo mejorar o qué manera lo puedo hacer. Ah, oye, vale, o te lo modifico o te lo implemento yo. Claro, pero, claro, es que cómo es una asesoría de datos a, supongo que a empresas, ¿no? No a... A empresas. Sí, a particular es bastante complicado. No sé si es que tenga... Claro. Bueno, pero se me estaba pensando infoproductores. No sé, que tienen a lo mejor mucho volumen. No lo sé. Que claro, yo cuando hablo de bases de datos es que tengo el email de tantas personas y les puedo mandar un email. Ese es mi dato. De ahí a ahí todo lo demás ya, nada. Bueno, desde la parte de email marketing hay un montón de datos. Claro. Sí, sí. Pero que para mí los datos es eso. El email marketing con fulanito esto y dónde vive, dónde no vive. Y si veo la extensión que pone tal, veo su página y sea a lo que se dedica. La verdad que sí, son bastantes datos. Pero que me refiero a que lo que es la asesoría a empresas, ¿cómo funciona? Pues ahí es un mundo que es bastante peliagudo en cierta manera. Porque al fin y al cabo no dejas de meterte, bueno, peliagudo en el sentido de no dejas de meterte en casa de. Ya. Claro, eso suele ser la gente reticente. Sí, ¿no? A darte datos, sí. Obviamente datos confidenciales, no por protección de datos y todo este tipo de historia. Pero datos que no tengan nada que ver, como por ejemplo sensores o lo que sea, ahí sí que no hay ningún problema. Bueno, depende ya también del qué es lo que quieras, de qué se quiere hacer la auditoría, por ejemplo, o la consultoría. Muchas veces a lo mejor es, oye, yo sé que tengo esto, pero yo tengo este software o tengo esta cantidad de sensores. Vale, ¿ahora qué hago? Quiero empezar a procesar esos datos, ¿qué hago? ¿Cuáles son lo que tengo que hacer? Más que auditoría como tal de, oye, tengo esto, vamos a mirar muy detalladamente. Yo no lo he llegado a hacer todavía. Como tal de meterme en código externo, de llegar, toma, esto está bien, esto está mal, no lo he llegado a hacer. Entonces, sí que ahí puede ser a lo mejor incluso que esté algo más peliagudo, lo creo, pero depende también del cuánto de abierto esté la empresa a dar ese acceso. Pero supongo que si buscan esa auditoría... Bueno, que supongo que en tu trabajo o algo, supongo que el tema de la regulación de la protección de datos debe ser ahí complicado, ¿no? Depende de lo que procese, porque ahora estaba pensando que si no tienes acceso directo al dato, eso es otra, entre comillas, ahí no estoy seguro porque no estoy muy metido en temas legales, en ese sentido. Bueno, no sé hasta qué punto, no te lo puedo decir, pero si solamente coges de un punto de datos a otro, o sea, una canalización, por ejemplo, sería, cógeme, yo tengo datos de este sensor, este sensor, este, no sé, 20 sensores, 200 sensores, lo que sean, y los quiero en una base de datos. Almacenados todos junticos con la fecha y todo este tipo de historia. Pues una canalización simplemente puede ser, dame estos datos y la base de datos es esta. Yo no tengo, o sea, entre comillas, no tengo acceso a más información de la base de datos, es decir, oye, tú tienes este usuario, tienes esta contraseña para poder meter datos aquí. Vale. Y ya está. Y entonces... Normalmente no suele ser tan sencillo, pero... Claro, pero ahora, por ejemplo, que se me está ocurriendo ahora con toda la inteligencia artificial, con ChatGPT y demás, ¿en qué ha cambiado ahora todo esto? Un poco el tema de coger datos, el propio ChatGPT tiene la pestaña esta de análisis de datos, que le metes una cantidad de datos y te los ordena y demás. Entonces, ¿en qué ha cambiado? ¿Lo ha mejorado? ¿Es mejor? ¿No sirve tanto? ¿Qué opinas? ¿Lo has usado o no? No lo he usado. Las cosas como son. Bueno, yo soy de los que piensan que es una herramienta más, ¿vale? Pues supongo que al fin y al cabo entramos en la discusión esta de si la guía nos va a quitar el trabajo y todo tipo de... Sustituir y todo tipo de historia. Yo creo que no. Yo soy de las personas que piensan que no es y es una herramienta brutal. Yo creo que es una herramienta brutal que quien sepa realmente utilizarlo va a ser. O sea, ya no es el que nos vaya a quitar el trabajo. El trabajo se va a reemplazar, yo creo. O igual que hubo en la revolución industrial, pues va a ser lo mismo. El trabajo manual de estar labrando el campo se sustituyó por una máquina. Claro. Pues aquí va a ser casi que es lo mismo. Creo yo. Vaya. Se van a transformar. Yo creo que se transforma, bueno, o en el sentido de que te hace ser más productivo. Sí. También al final entramos en el tema, por ejemplo, de las máquinas. O sea, tiene que tener... Sí, está una máquina que ara el campo. Pero tiene que haber alguien que maneje esa máquina. Que controle por los... Ya no creo que la maneje, sino que controle que todo vaya bien. Eso de... Que no se vaya a otro lado. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que ahora, por ejemplo, con las IAs, yo qué sé, los Teslas con coches automáticos, que les meten millones de horas de datos de conducción. Entonces, claro, una persona humana no puede acumular millones de horas de conducción. Entonces, le meten eso a la máquina y el coche conduce solo con ese millón de datos y de información que tiene de si pasa esto, si pasa lo otro y demás. Supongo que luego llegará un momento que para alargar el campo le metes ahí un pum y dala. Eso está cuadrícula y punto, pelota. Entonces, cambiará mucho, ¿eh? ¿O no? Y además, justo además, en base a la recopilación de datos que tiene. Claro. De hecho, ahí entra en juego el científico de datos, que es el que se encarga de hacer todo ese tipo de cosas. Claro. Y es el que se encarga de montar la infraestructura y todo este tipo de historias para que analice los datos y demás. Y, obviamente, has dicho algo que me ha gustado mucho, es que no somos capaces de procesar millones y millones de información. Bueno, ahí yo no voy a entrar en temas neurocientíficos, pero lo que sí que está claro es que no somos capaces de recordarlo todo. Al mismo, al instante. Y de relacionarlo todo al instante. Claro. Una máquina, sí. Claro. Yo creo que esa es la ventaja también. Claro. No sé, no sé si cuando estuve estudiando en la universidad, o no me acuerdo cuándo fue, que leí como que se habían empezado, o que se empezaba a hacer máquinas que eran capaces de leer libros. Incluso llegar a sacar relaciones dentro del propio libro, investigaciones dentro del propio libro que no habían llegado, ni incluso personas que habían dedicado su vida a estudiar ese libro. Ya. O sea, es como en plan, guau. O sea, obviamente, entra mucho en juego cuando tú haces una investigación, entra mucho en juego la persona. Claro. Bueno, la información es la que es. Y es la que es. Hombre, está claro que yo creo que una máquina va a ser totalmente objetiva. Porque aún no tiene criterio, ¿o sí? Depende de cómo te entrena, por ejemplo. Vale. Ahí entramos en temas muy técnicos, en cierta manera, pero tú puedes entrenar a una máquina para que solo vea verde. O mejor dicho, vamos a ponerlo. Pero si tú quieres una máquina para diferenciar entre verde y rojo, y el 70-80% de los datos son verde, ¿hacia dónde va a tirar? Probablemente. Al verde. Por lo tanto, en cierta manera, está condicionado. Claro. Vale. Ahí está, por ejemplo, el trabajo del científico de datos, de ser también el capaz de decir, vale, los datos que tengo para entrenar esto son representativos o no. Son de calidad o no, para que, por ejemplo, la máquina no me salga tirando para verde. Claro, por eso te digo que entonces no tiene criterio. Porque la puedes inducir. Es como cuando empezaron a... Claro, criterio propio, dices. ¿Te referías a criterio propio? Ah, vale. Claro, claro. Yo me refería a criterio propio porque me acuerdo cuando hace un tiempo ya metieron IA para hacer juicios rápidos y tal en Estados Unidos y se dieron cuenta que la IA siempre tiraba a condenar a las personas negras. ¿Por qué? Porque el que hizo el programa y tal era europeo, blanco, tal, y como diciendo, bueno, pues aquí hay una tendencia de rojo o verde, pues tiras para el negro. Y entonces la máquina decía el negro, pum, y en el, no sé si era el 80% condenaba. Entonces claro, dije, no, esto está fallando. Claro, o sea, eso depende porque si parte de los datos, que a lo mejor es eso, o sea, seguramente por probabilidad el índice o el índice era de la cantidad de datos y de 100 datos, 80 eran negros. Claro, claro, claro. Probablemente la IA lo que aprende es, vale, es negro, o sea, va haciendo atajos normalmente, como nosotros también. Sí, sí, a todos. Y es, vale, si es negro, o sea, si yo aprendo que cualquier información me viene, si es negro, tiene un 80% de que esté condenado, pues voy a tirar, voy a cortar. Entonces ahí entra mucho el juego del científico de datos, por ejemplo. Claro, no, no, sí, esto ya se viene repitiendo un montón en las entrevistas que he estado haciendo, que mucha IA y demás, pero que cada vez es más importante el pensamiento crítico y reflexivo. Sí, al final tú puedes hacer lo que, por suerte o por desgracia, puedes hacer lo que quieras, pero en tu mano está también el criterio que tenga. Esto como todo, puedes hacer la cosa a pie o puedes hacer las cosas mal, entonces. Claro, no, no, está claro, pero hay una cosa que me sorprende un montón de lo que has dicho. ¿Cómo, siendo ingeniero informático y demás, no has utilizado unas inteligencias artificiales? Sinceramente, como que tengo un poco de reticencia. La he utilizado, la he utilizado. Vale. Pero, no sé. Claro, porque yo creo que tú, a nivel de comprensión, yo creo que entenderías mucho mejor el funcionamiento y serías capaz de afinarlo mucho más que, por ejemplo, yo, que no tengo ni puñetera idea, yo es en base a prueba-error, prueba-error, voy afinando y digo, ah, pues esto me gusta. Pero yo creo que tú tienes un entendimiento de que, ostras, a esto le puedes sacar mucho jugo. Entonces, me sorprende que sea reticente. Sí, o sea, en mi caso es porque todavía no me he puesto. ¿Vale? ¿Vale? Es decir que soy un poco vago en ese sentido. Y además, soy de las personas que piensan, cuando ya todo esté más duro, entonces ya empiezo a jugar con esto. Lo malo de esto es que... No soy de... Nunca he sido de... Sale una nueva tecnología y la apruebo. Ya. Entonces, estoy yo ahora como en plan, viendo casos de uso, viendo cómo la gente lo está utilizando. Pero también entra, a lo mejor, parte de mi forma de ser de, vale, voy a mirar un poco en perspectiva a ver qué es lo que puede llegar a hacer. Estratega un poco. Sí que, obviamente, es una herramienta brutal. Y hay que saber utilizarla. Y yo soy consciente de que, al fin y al cabo, voy a utilizarla. Soy consciente de ello. Pero... Con el tiempo. Estás recopilando datos, ¿eh? Estás recopilando. Yo estoy recopilando datos, exacto. Yo estoy recopilando datos de un lado y de otro. Realmente estoy haciendo eso. Y ver si... No sé, porque al fin y al cabo mi mente funciona así. Miro cosas y voy relacionándolas luego. Y a partir de ahí, como en plan, vale, ya tengo toda la información. Ya sé que con esto se puede jugar, se puede hacer cosas bien. Ahora vamos a jugar. Oye, ¿tu profesión te afecta a tu vida normal? ¿A qué te refieres? Me refiero a como dices tú, que tú vas buscando información de otros sitios y hasta que tal. Entonces, a la hora de decidirte de cosas, si eres muy reflexivo, si eres... Espera, espera. Quiero saber todo. La típica frase que te cuenta, yo qué sé. Mi hijo me viene y me dice, es que me han castigado porque no sé qué. Y yo le digo, me faltan datos. O sea, aquí... Exacto. Me faltan datos. Esta es tu versión y demás y tanto. Entonces, claro, a la hora de ser muy de recopilar datos, te puede afectar a decir, no, vamos a comprar esto. Espera, quiero ver esto, lo otro. Eres muy de... Te compras una tele y miras mil sitios y tal. Yo soy, por ejemplo, más impulsivo. No soy de miras mil, mira, fíjate, no soy de miras, en el caso de comprar cosas en plan portátiles o lo que sea. Sí. Un móvil, me lo pienso mucho. ¿Vale? Pero me lo pienso mucho porque soy de las personas que piensan, realmente lo necesito, ¿vale? O sea, si realmente no lo necesito, me cuesta mucho hacer el cambio. Entonces, es como en plan, mi cabeza recopila datos para... Vale, vale, vale. Voy por parte... Voy, vale, sé que a lo mejor me quiero cambiar el móvil. Me pasó con el portátil. Sabía que me quería cambiar el portátil y dije, vale, pero no, ahora no. O sea, no es necesario ahora. Hasta que no reviente el antiguo, no lo voy a cambiar. Y fui mirando, por ejemplo. Vale, sabía, localicé el ordenador que me quería comprar. Vale, lo tengo ahí. Ahora, solamente estoy esperando al momento. De verdad que necesite comprar el portátil. Cuando lo necesite, o sea, ya la reflexión ya la he hecho. O sea, eres práctico, sobre todo. Sí, en ese sentido sí. A nivel de cosas, yo creo que en general. Vale, vale. Sí que me lo pienso. Además, cuando dices tú... Yo soy de las personas que cuando me viene alguien o alguien suelta algo, casi mi primera palabra es ¿por qué? O sea, lo primero es ¿por qué? Hay que hacer esto. ¿Por qué? O sea, vale. Me parece muy bien que haya que hacerlo. Pero por lo menos dime por qué. Vale. Entonces, vemos si de verdad es necesario hacerlo o no. Puede ser. O sea, pero simplemente con plan... Ve lo que has dicho, me faltan datos. No, oye, a mí. A ver, yo a mí cuando me mandan una cosa, la tengo que entender. Si no la entiendo, no la hago. También. O sea, si te digo, oye, hay que ir ahí. Y lo que dices, vale, pero ¿para qué? ¿O por qué? No, ¿por qué? Ah, vale. ¿Y por qué? Bueno, la regla esa de los cinco por qué son los cuatro por qué. Para llegar ahí a todo eso. Pero me refería, pues eso, un poco a la vida real porque normalmente la gente, la tendencia a las compras es bastante impulsiva. O sea, no analizan. Es como, sale esto, lo quiero porque lo tiene la comunidad, lo tiene la gente. Y luego realmente dices, es que no lo necesito. ¿Para qué? En ese caso, sí. Yo lo que tengo muy claro y fue cuando salí, mientras que estaba estudiando la carrera, a mí la carrera me hizo un clic en la cabeza. O sea, pero para todo. De manera de ver la vida y de manera, sobre todo, de cómo resolver problemas. A ver, porque al fin y al cabo, yo considero que a mí la carrera lo que me hizo fue amoldarme la cabeza. A mí no me enseñó, aprendí cosas. Pero no es que decir, ¿con qué te quedas con la cabeza? O sea, ¿con qué te quedas de la carrera? A mí me amoldó la cabeza. Yo creo que la carrera te sirve para amoldarte la cabeza y para realmente ser capaz de, en este caso, tienes un problema, ya no es voy y salgo y lo soluciono. Espérate. Porque probablemente esa solución esté bien, puede ser que esté mal. Puede ser que incluso no sea la mejor. Puede ser que acabes metiéndote en un fregado de tres pares de cojones. O simplemente puede ser que tengas la idea brillante y dices, pum, a por ella. Entonces, como que cuando te enfrentas a un problema, a mí lo que me hizo fue eso. Que cuando te enfrentas a un problema es, vale, das marcha atrás, vale, ahora tengo este problema. ¿Cómo puedo llegar a solucionarlo? ¿Y qué vías tengo? ¿Y cuáles son las mejores o las que menos repercuten, en cierta manera? No, no, está muy bien, ¿eh? Porque, claro, mira, casualmente a mucha gente en las entrevistas que hago siempre es como que todo lo que han estudiado al final no les ha valido para nada de lo que es ahora. Pero en tu caso, todo lo que has estudiado te ha mueblado la cabeza y te la ha estructurado para decir, ostras, todo lo que me gusta y en lo que creo que soy bueno. Entonces, a por ella y está guay. Sí, yo creo que si me pongo a pensar ahora en qué es lo que aprendí, es lo típico. Yo soy de la universidad, bueno, no te prepara para nada, de cierta manera para el mundo. Y me di cuenta, nada más salí. Pero sí que, por ejemplo, en mi caso, y yo creo que el grado que yo estudié, sí que te ha mueblado la cabeza. Es como, vale, no he aprendido, es que esto no se lleva en la... Es que da igual, o sea, a mí me da igual, yo sé programar, a mí me da igual el lenguaje, por ejemplo. Al fin y al cabo, el lenguaje de programación es una herramienta. O sea, lo importante es saber cómo utilizas esa herramienta. Entonces, cuando entiendes eso, es como, vale, ¿qué hay que programar en cualquier lenguaje? Pues, vale, dame. O sea, es que, en cierta manera, obviamente, cuanto más conozcas la herramienta, mejor. Claro, sí, sí, pero eso es como a todos. Pero yo creo que, por ejemplo, no sirve de nada, y ya tocando el tema de la programación, que tú seas muy bueno programando en un único lenguaje, cuando solo lo único que sabes es programar en ese lenguaje. Bueno, ahí entraría una ultraespecialización. Sí. Hay gente muy buena y, obviamente, cuando te especializas, oye, maravilloso. Pero a lo mejor no sabes salir de ahí. Oye, chapo, si hay gente que se dedica, habrá gente que se dedique solo y única y exclusivamente a un único lenguaje. Chapo. Claro, claro. Bueno, y ahora vamos un momento al lenguaje y demás y tal, a tu newsletter o momento así que promociones algo, tu web, tu historia. Y te pregunto ahora un poco porque, para la audiencia que él no lo sepa, pues, José María me contactó ahí, mandó un email ahí, la verdad es que es muy guapo. Y entonces dije, pues, venga, vamos al trapo. Entonces digo, venga, digo, aquí es un newsletter, cuéntanos un poco tu newsletter, tu web, lo que tienes. Pues ahora, bueno, escribo una newsletter todos los días en la que, pues, envío informaciones, historias, sobre todo consejos de ingeniería, enfocada en la ingeniería de datos. Pero enfocado a la parte de negocio, de entendimiento, no nada técnico, la verdad. Principalmente porque yo mismo me canso de hablarlo a nivel técnico. Entonces prefiero hacerlo a nivel, es lo que me cuesta realmente, que es hablarlo y explicarlo para que la gente lo entienda y para que la gente sea consciente también de qué es lo que se puede llegar a conseguir. Y con el procesamiento de datos en general y con los datos en general. Entonces, pues, eso. Mi web es jmsalas.com y nada, ahí se pueden suscribir. Es en inglés, o sea, supongo que a la gente que sepa inglés, pues, maravilloso. Y quien no sepa inglés, pues, un buen motivo para aprender inglés. Bueno, y siempre está eso que pone, traducida al español y traduce. Maravilloso. Claro, que para eso está. Oye, pues, está guay que tengas una newsletter, que expliques todo esto y cero nivel técnico. Porque, claro, si te metes ahí y empiezas a hablar de tecnicimos, la gente... Pero si haces un entendimiento más llano para que la gente comprenda, está muy bien, muy bien. Y una cosa que siempre me gusta es libros, algún libro que te haya marcado, algún libro que recomiendes, sí o sí. Da igual que sea de lo tuyo o de mentalidad, lo que sea. O sea, un libro que digas, wow, estos dos libros me marcaron mucho o toda la gente debería leer para entender un poco tu mundo. Bueno, pues, uno que me marcó mucho cuando era adolescente, 15 años o así, que fue La Catedral del Mar. Ah, vale. No te sabría decir ahora mismo por qué, pero lo he leído como un montón de veces. Pero de estos supongo que son estos libros que cuando... Momentos que... Cuando en la adolescencia que te estás formando y te hacen un clic. Sí. Pues a mí me encantó la historia del personaje, cómo está escrito sobre todo, es más, la historia y cómo lo vive el propio personaje. Vale. Eso. Y ahora, bueno, recientemente, el... ¿Cómo se llama el libro? La de Padre Rico, Padre Pobre. Ah, vale. Sí. ¿De qué pasa aquí eso? Ah, bueno, de autores no... Sí, sí, sí. Yo soy malísimo en los nombres, pero no... Hombre Rico, Hombre Pobre, eso. O Padre Rico, Hombre Pobre, sí. Padre Rico, Padre Pobre, creo que es. Es que ahí me cambió el chip completo que necesitaba realmente para... Esto que no estás a gusto con el tema de cómo se gestiona o cómo gestiona el dinero o cómo está montado, y fue como un clic para mí, para entender cómo funciona el dinero y demás. Pues muy bien, oye, pues nada, pues oye, ya llevamos una horita, se ha pasado súper rápido. Sí, sí. Así que, bueno, un placer, José María, haber aprendido un poco del maravilloso mundo de los datos, que, la verdad, no sabía nada. Siempre la gente habla de datos, medir datos y datos, pero no sabía lo de las capas y las funciones y los procesos, y me ha parecido muy interesante, ¿eh? No, me alegro, me alegro. Así que, nada, espero leerte en tu unileta, que me voy a apuntar ahora mismo, y a la audiencia espero que también, que me sigáis en un café con Quijote, y nos vemos próximamente. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.